¿Cómo configurar la facturación electrónica para que las cuotas a pagar que aparezcan neto de detracción? Según unos cambios, unas actualizaciones legales que, bueno, ya se incorporaron hace varios meses, ahora las cuotas por pagar que uno informa en su factura electrónica tienen que estar ya descontadas del importe de detracción y de retención. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Ya hay varios videos donde te mostramos la parte operativa, donde emitir facturas es 3 clics. De verdad es muy, muy sencillo. Es cuestión de segundos si tienes emitidas, no una, 10 facturas. Es muy fácil. Pero te mostraremos en este video cómo se configura. Y este conocimiento te va a servir tanto para Odoo Comunitario, para Odoo Enterprise, para la localización peruana a través de una suscripción con GANEMO. Empecemos. Primero, vamos a ver el efecto deseado. El efecto deseado es que así de fácil escojamos un, sea al contado, por ejemplo, voy a emitir un comprobante electrónico, pero sujeto a detracción al contado. Entonces escojo ahí al contado, confirmo y envío. Listo. Y así como tengo una factura enviada afecta a detracción al contado, también la podemos emitir al crédito. Creamos nuestra factura para una operación sujeta a detracción. Y aún cuando está sujeta a detracción, igual vamos a pagar en cuotas, por ejemplo. Añadimos ahí un producto sujeto a detracción, la cantidad, el precio, y enviamos nuestra factura a ZUNA. Ya está. Qué fácil. Para el usuario, para tu equipo facturador, tu equipo administrativo, para ti mismo, que como propietario de negocio tiene que ser ágil y ser súper rápido al emitir sus facturas electrónicas, es súper transparente. Pero el tema es, para que funcione así de bien, hay que configurar las cosas bien. ¿Qué cosas hay que configurar? Bueno, para empezar, lo básico, ya debes tener tus clientes registrados, tus productos registrados. Eso ya lo sabemos. Pero vamos a los apartados esenciales de la factura electrónica, para que funcione bien. Estamos usando los plazos de pago. Para ahorrar tiempo y para un mejor diseño de uso del software, hemos usado los plazos de pago para identificar las cuotas de detracción. Entonces, podemos crear tus cuotas de detracción. Por ejemplo, este término de pago es con detracciones al 12% y con pagos de 30 y 60 días. ¿Qué implica eso? Que primero, siempre que se establece la detracción. Entonces, cuando yo creo un plazo de pago, le activo aquí, que es detracción o es retención. Aplica para ambos casos. Puedes crear también plazos de pago con retención. Lo guardas y luego añades los demás. Por ejemplo, tal porcentaje se va a pagar a 30 días y el saldo se va a pagar a 60 días. Ya está. Odu, al momento de generar la factura, va a identificar que la primera cuota es detracción, porque aquí se lo dije. Y listo. Eso lo va a presentar a su NAT como detracción, como corresponde. Y además lo va a netear de las cuotas según corresponda. Es muy intuitivo, muy fácil de gestionar. Vamos a crear desde 0, 1. ¿Qué les parece? Uno que sea, imaginemos que te pagan a 60 y a 90 días. Vamos a crearlo. Entonces, digamos que es detracción del 12%. Podría ser 10%. Vamos, la que quieres. Generalmente ahora casi todo es 12%. Puede variar. Entonces, esto también es configurable. Entonces, 12% con un pago a 30, mira, a 60 y 90 días. O sea, en varias cuotas ahora te van a pagar. Entonces, lo primero, ¿qué es? El porcentaje de detracción. Eso desde el día cero. Acá le digo, esto es detracción o retención. Listo. Y luego las cuotas siguientes. A ver, acá hacemos un cálculo rápido. Bueno, ya depende qué es lo que te vayan a pagar en cada cuota. Digamos que la primera cuota que habías acordado es el 20%. Digamos que es en tres partes iguales. Puede ser. Entonces, si el total es 100%, entre tres partes es 33, ¿no? Menos 12. Entonces, lo primero que te van a pagar es 21.33% a los 30 días. Entonces, te van a pagar 21. ¿Por qué 21? Ah, porque ya la detracción te están pagando el 12%. Esto más 12% es 33. Pero es que la detracción se la descontaron, pues, ¿no? Esto a los 30 días. ¿Esto es retención de detracción? No. Eso ya lo consideraste. Lo guardas. Ese es el primer pago a los 30 días sin la detracción. La detracción te la tienen que pagar antes, ¿no? Por eso es que Suná pide que sea neto de detracción las cuotas. Porque no puede ser parte del factor o del descuento o en caso sean facturas negociables, ¿no? Vamos a añadir lo siguiente. Va a ser, ¿no? El 33.33% a los 60 días. Esto lo dejo en blanco porque ya no es detracción. Y finalmente, el saldo va a ser a los 90. Así de fácil configuras tus plazos, tus cuotas de detracción. ¿Quieres ponerlo a prueba? Este es a 90 días. Vamos a crear una factura. Escogemos al cliente. Escogemos el término de pago a 90 días, incluido detracción. Vamos a escoger un producto que esté afecto a detracción. Y siempre indicando que es una operación sujeta a detracción. Confirmamos y enviamos a la administración fiscal. Y la magia ocurre. Ya está. ¡Qué fácil! Odu se encarga de establecer las fechas de vencimiento de acuerdo a los días que has pactado. Se encarga de calcular los importes que corresponden a cada una de las cuotas. Pero no solo lo calcula para efecto de presentación a la administración fiscal. Sino que lo calcula también para efecto de tu control de cobranza en el sistema. Entonces, tu reporte de cuentas por cobrar va a salir con las fechas de vencimiento que corresponden a cada cuota. El importe a cobrar de detracción va a estar listo y calculado para que puedas hacer, en caso hagas autodetracciones, por ejemplo, la carga de los pagos masivos de autodetracción. Vamos, todo está súper bien diseñado. Y desde luego, lo vamos mejorando igual con el tiempo. Así de bien como ves que funciona, no está perfecto. Porque siempre creemos en que podemos mejorar. Entonces, siempre vamos pensando en cómo mejorar el producto para que tengas lo mejor. Por eso, inicia una suscripción con nosotros. Bueno, suscríbete igual a YouTube para que veas nuestro contenido, nuestros tips de gestión, cosas que le pueden servir a tu empresa para que la lleves al siguiente nivel, la hagas más escalable, puedas crecer. Este es un software global. Así como manejamos factura electrónica para Perú, lo manejamos para otros países. Incluso partners en otros países nos confían en el desarrollo de la factura electrónica y su localización para sus países. Así que trabajar con nosotros es trabajar a lo seguro. Ir con el partner correcto. Nuestros datos comerciales aquí en la descripción del video. Si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.